Vámonos, se llama El Epazote, compadre Gavilar, ¿verdad? 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 Arriba, arriba 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 Suave Suave Se baila Así Solo 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 Estás listo para cantar Es lo que tengas Que paso te me pediste Hierbabuena te daré Que paso te me pediste Hierbabuena te daré Hierbabuena te daré Como un ciel Como seas mujer honrado Zapatitos te pondré Como seas mujer honrado Zapatitos te pondré Grita el morrongo Grita el morrongo Grita el morrongo Grita el morrongo Y andamos 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 Sin Control Y 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